Potencial de productos no maderables Introducción La diversidad biológica de Colombia se evidencia por la gran variedad de especies vegetales y animales, los cuales ofrecen diferentes productos. Por ejemplo, la madera tiene un gran valor comercial y, a la vez, esta es la fuente de productos no maderables. Es de resaltar que estos últimos cumplen una función importante en la vida y bienestar de las comunidades que no tienen otra oportunidad laboral, dando un sustento a su familia, puesto que en el bosque se producen los alimentos que más se consumen hoy en día en algunas comunidades. Por lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal, que contempla la elaboración y aplicación de protocolos para mejorar los procesos forestales. De esta manera, Colombia incluye en el Plan de Trabajo la formulación de cuatro protocolos para mejorar el proceso de evaluación, seguimiento y control forestal a lo largo de la cadena productiva, los cuales irían desde la siembra, seguimiento y control hasta la poscosecha, incluyendo la movilización de dichos productos. Desde este panorama, se puede observar la importancia de contar con dichos protocolos, con los que se puede realizar seguimiento a todos los pasos que realizan para obtener productos no maderables del bosque. A través de ellos, se puede conocer el proceso y definir cuáles son los productos potenciales no maderables del bosque, teniendo en cuenta las condiciones técnicas, la normativa de sostenibilidad y la manera como se mueve en el mercado.